Hoy vamos a hablar sobre el trampeo del picudo del agave con tequilur. ¿Pero qué es el tequilur? Es una feromona de agregación sintética para la detención, monitoreo y control del picudo del agave. Debemos tener serias consideraciones ante esta plaga ya que puede afectar al nardo y otras especies de agave como Los daños por esta plaga son principalmente ocasionados por la larva que se alimenta dentro de la piña. ¿Cómo funcionan las trampas? Los picudos tienen antenas que funcionan como nariz, con ellas detectan el aroma de las trampas. Al llegar grupos de picudos a las plantaciones, gran parte de ellos se van directo a la trampa, reduciendo la cantidad de picudos. ¿Pero cómo se hace ceba y coloca la trampa? Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Feromona tequilur, 300 gramos de piña de maguey o fruta madura, ya sea piña o plátano picado. Agua jabonosa y trampa tipo cubeta. Primer paso. Vamos a hacer 8 orificios en la cubeta. Esto se puede hacer con la ayuda de un taladro. También se hace en la parte superior para facilitar la salida de los volátiles y la entrada de picudos. Paso número 2. Se coloca un alambre en medio de la tapa de la cubeta para sujetar la feromona. Paso número 3. Se agrega maguey picado o fruta dentro de la cubeta, para incrementar el número de picudos capturados, esto si no se utiliza sinergium. Paso número 4. A cada trampa se le agrega agua jabonosa hasta tapar la fruta maguey o bien utilizar un insecticida. Trampas cebadas con agave. En el paso número 5. Vamos a realizar un pozo a medio del ancho de la cubeta y se va a enterrar, evitando tapar los orificios y para que en la época de lluvia se llene de agua. Después, se coloca una piedra sobre la cubeta para evitar que los roedores la tiren. Las trampas se deben revisar cada 15 días contando los picudos y cambiando el maguey o fruta. La feromona se debe de cambiar cada 45 días en épocas de calor y cada 2 meses en épocas de frío. En los meses de marzo a octubre es cuando más picudos sean capturados. Desarrollo del sinergista. Existen vegetales, ya sea plátano, piña o agave, los sintéticos y los artesanales. Control etológico. Detención, monitoreo y control. Trampeo para detención. Nos indica si hay o no picudos. Detecta la llegada de picudos a las plantaciones. Se tiene que utilizar una trampa en plantaciones chicas y 4 trampas en plantaciones grandes. Trampeos para monitoreo. En esto nos daremos cuenta si las infestaciones por picudo es grave o ligera. Se considera grave cuando hay más de 75 picudos. En caso de tener problemas serios se recomienda hacer un trampeo masivo para el control. Trampeo masivo. Este control pretende controlar o disminuir el número de picudos. Consiste en usar un número relativamente alto de trampas para retirar el mayor número de picudos en las plantaciones. Se tiene que utilizar 4 trampas por hectáreas y después una trampa por hectárea para monitorear. Estos son los resultados. Se realiza el conteo e identificación de hembras y machos. Eso fue todo amigos. No olviden darle like al video. Suscribirse a nuestro canal. Comentarnos. Seguirnos en redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.